Enrique Diñez, basta me di El carabongo Yo tenia en la yuca El carabongo Yo tenia en mi casa El carabongo Yo tenia en mi casa El carabongo Yo tenia en la yuca Del carabongo López en todo el , el carabongo Se votre al bus El cabalbo El cabalbo Yo tenia en mi, carabonco Ya se le envenen a Calabonco ¡Solpele que! ¡Epa! ¡Mate que os saca la Bongo! Es Calabonco, es Calabonco, es Calabonco, es Calabonco, es Calabonco, es Calabonco No tenés la yuca, es Calabonco, no tenés la yuca, es Calabonco, no tenés la yuca, es Calabonco No tenés la yuca, es Calabonco, no tenés la yuca, es Calabonco, no tenés mi casa, es Calabonco, no tenés mi casa, es Calabonco, no tenés la yuca, es Calabonco, 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 es Calabon Alumbra, Alumbra, Calabonco ¿Carolina qué? No tenés la yuca y calabonco